Lo que debía ser un paseo turístico, por poco, termina en tragedia. Una embarcación nacional que trasladaba carga y pasajeros, terminó hundiéndose, luego de impactar contra una nave extranjera en las aguas de río Amazonas en Iquitos. El pequeño navío, MEN del Norte 2, se dirigía de Iquitos a Pucalpa, cuando de pronto chocó con la prueba del buque carguero BBC Zárate, procedente del país Antigua y Barbuda, que llevaba tres días anclado en la zona, a la altura de la Unión, de los ríos Itaya y Amazonas. A causa del fuerte impacto, la embarcación comercial se hundió lentamente en las profundidades del caudaloso río. Con ayuda del personal de buque y capitanía del puerto, todos los pasajeros fueron rescatados sanos y salvos. Sin embargo, los automóviles, bolsas de cemento, entre otros objetos, terminaron hundiéndose, mientras que otras permanecieron flotando en el agua. Algunos pobladores aprovecharon ello para salir en sus embarcaciones y apoderarse de la mercadería. Apenas se enteraron de lo sucedido, agentes policiales acudieron hasta el lugar para apoyar a los tripulantes y trasladarlos al hospital de la zona para descartar cualquier complicación. Inmediatamente, al tomar conocimiento de este accidente en el río, la comisaria de Punchana, que es la más cercana, ha alertado a las unidades de, llámese turismo, que tiene su embarcación, la sección antidroga, que tiene su embarcación, y Salvataje, que tiene dos motos acuáticas para el apoyo. Los primeros informes señalan que, al parecer, el timonel de la motonave de carga se habría quedado dormido, despertando a escasos metros de trasatlántico y no le dio tiempo de esquivarlo. Por lo pronto, la policía continúa con las investigaciones del accidente, que solo dejó cuantiosos daños materiales.